U. ¿Estás preparado para actuar en caso de un sismo? Mantén la calma y ubícate en las zonas de seguridad del lugar donde te encuentres. Define un lugar fuera de tu casa, ya sea un parque o una calle, donde se pueda reunir la familia en caso de ser necesario. No utilices elevadores ni escaleras, y si te encuentras en un lugar público, no corras, no grites, no empujes. Por tu seguridad y la de tu familia, acércate a la unidad de protección civil de tu localidad. Sistema Nacional de Protección Civil. ¡Gracias!